en la pista lote número 102 lote número 102 a estas ejemplares son cinco novillas brangus cinco novillas brangus estas novillas se encuentran preñadas todas todas se encuentran preñadas se realizó palpación por el médico veterinario de azuregan y se encuentran preñadas todas todas se encuentran preñadas de un toro braman rojo puro con registro vienen de otanche la procedencia la base son dos millones 500 mil dos 500 de la base es el lote número 102 pesadas a la 1 y 37 de la tarde 1 y 37 la hora que se empezaron